Gracias, Pablo Silvana. Mi selfie de hoy es un selfie de subastas. Les presento la primera casa de subastas en Bogotá, que se llama Lefebre y Mesa, y su socia, que es Leticia Fernández de Mesa, que es una española radicada en Colombia. Bueno, llegaste a Colombia a montar esto. ¿Cómo fue que Colombia les llamó tanto la atención para esto? Pues llegué hace un año con mi marido y nos instalamos aquí. Y la verdad que yo siempre me he dedicado a cosas de arte, he trabajado en subastas, en galerías. Y bueno, pues vi la opción de montar una casa de subastas. ¿Cuál es la diferencia entre una casa de subastas y una galería de arte, que hay muchas en Bogotá? Pues una casa de subastas se centra principalmente en el mercado secundario del arte, cosa que no existía aquí en Bogotá. Entonces, pues nosotros sacamos obras y piezas que ya hayan estado en el mercado anteriormente. ¿Y de artistas reconocidos? De artistas reconocidos, o sea, no nos dedicamos al mercado emergente, por así decirlo. O sea, artistas nuevos. Sí, veo aquí que tienes unos cuadros, imagínate, tienes un grau del 2004, bellísimo. Sí, un torero fabuloso, la verdad. Maravilloso. Y aquí un grau del 56, que esto es una reliquia. Eso es un caramelito, la verdad. Bueno, ¿y qué hace? Una persona tiene un cuadro en su casa y dice estas cosas y te contacta y así... ¿Cómo adquieren las piezas? Pues la verdad que la primera subasta ha sido bastante trabajo, porque nadie nos conocía, entonces ha sido un salto al abismo total. Y entonces principalmente era a puerta fría, llamando a gente y conseguir que confiaran en nosotros. Esperamos que ya a partir de la primera subasta que tuvimos el 19 de octubre, pues la gente ya nos conoce más y tal. ¿Y la próxima cuándo es? El 8 de marzo. El 8 de marzo. Por ejemplo, este cuadro, ¿de dónde lo sacaste? Este es un artista alemán, me decías ahorita. Sí, es un artista alemán, Jantrier. Esta obra, la verdad, que es espectacular. Está sobre seda. Y es un cliente bogotano. La verdad que la mayoría de las obras vienen de colombianos. Bueno, pero aparte de todo este departamento de moderno y contemporáneo que veíamos en los cuadros de Grau, tienen este departamento de arte antiguo. ¿Esto cómo funciona? ¿Esto qué es esta belleza? Pues esta es una obra de un artista francés del siglo XIX, de René Cretien. Lo interesante de esta obra es que incluye el formato con bodegón, naturaleza muerta y figura. Entonces, la verdad que el formato de la obra es súper interesante para una colección. ¿Y la historia de este, cómo es? ¿También te lleva...? Pues viene de la colección de Bogotá. ¿De Bogotá también? Sí, porque es una obra de colección. Y aparte de eso tienes escultura y joyería, ¿no? Tenemos cuatro departamentos, joyas, artes decorativas y muebles, pintura antigua y arte moderno y contemporáneo. Y entonces cada subasta incluye esos cuatro departamentos. Tráganos un selfie de subastas en Bogotá. Muchas gracias.